Buenas tardes a todos y a todas. Vamos hoy con la clase 21 del curso La Naturaleza del Alma. Y vamos a hablar de estos temas que hacen relación al séptimo rayo y la magia ceremonial. Sabéis que se llama el séptimo rayo de ley y orden divinos y también es el rayo de la magia. Entonces hablaremos de la magia ceremonial y su trabajo en los tres mundos inferiores como energía, fuerza y sustancia. Apropiación de la energía y dirección de la fuerza al impactar sobre la sustancia. Enfermedades de los discípulos o discípulas debido al empleo erróneo de este proceso. El uso de la voluntad con relación a la construcción de formas bajo la influencia del séptimo rayo. Y el impacto del séptimo rayo en el instrumento. Esta lección es una lección importante porque tiene relación con el trabajo mágico, el trabajo de magia blanca que tiene que realizar un día todo probacionista comprometido, consagrado o todo discípulo que trabaja para la jerarquía y para manifestar el plan divino. Entonces es una lección importante y es una lección que conviene reestudiarla de vez en cuando porque nos irá preparando para trabajar de una manera inteligente y nos podrá, si la asimilamos bien, nos podrá evitar problemas, problemas, problemas incluso de salud en el manejo de la magia blanca por ignorancia. Entonces es una lección que yo recomiendo para releer y estudiar de vez en cuando. Bien, entonces, dice, a medida que el séptimo rayo va a empezar a predominar en el mundo, los discípulos y discípulas se van a ir encontrando con una energía tan poderosa que a menos que tengan cuidado, su impacto producirá una gran alteración dentro de su psique interna, de sus cuerpos y del entorno. Hay que recordar que el primer rayo de voluntad o poder, el más poderoso, trabaja esencialmente a través del séptimo rayo. Por eso el séptimo rayo se dice que es el rayo de atributo correspondiente al primer gran rayo de voluntad o poder de aspecto. Por tanto, de aquí que sea un rayo el séptimo muy poderoso. El discípulo dice, esta lección, que debe aprender a dirigir esta energía como poder potencial hacia una fuerza, porque la energía que atraemos y manipulamos se convierte en fuerza cuando pasa a través de nuestros cuerpos. Y esto es lo que veremos ahora, estos tres conceptos tan importantes que son la energía, lo que es la fuerza y lo que es la sustancia. Bien, para entenderlo es mejor, lo mejor es profundizar en los conceptos de energía, fuerza y sustancia. Dice, energía, fuerza y sustancia son términos usados para definir la misma esencia en diversas etapas de actividad. A falta de una tecnología mejor, definimos dicha esencia como vida. Por tanto, tenemos esa esencia de vida que en su estado libre, antes de que empiece a descender a los mundos inferiores, a los mundos de la forma, esa esencia de vida en estado libre se define como energía, que significa poder, potencial, actividad potencial, expresión potencial. Por tanto, la energía en su aspecto superior es potencial de vida o voluntad de ser. Y luego, este potencial de vida se diferencia en siete expresiones, que es lo que conocemos y vamos estudiando como los siete rayos. Cuando esta misma esencia de vida es dirigida, nos la apropiamos y la dirigimos a lo largo del camino de menor resistencia para la manifestación en los tres mundos, que es el mundo mental inferior, el mundo etérico físico, pues se convierte en fuerza. Esta energía, cuando se dirige hacia el camino de la manifestación en los tres mundos, se convierte en fuerza. Y cuando esta misma esencia de vida se fusiona y se licúa, tenemos lo que conocemos como sustancia, sustancia se refiere a la materia sutil a nivel etérico, no sustancia física. Sabemos que la sustancia física es una condensación natural de la sustancia etérica, lo que vemos en el mundo físico simplemente es un reflejo de lo que existe en el mundo etérico. Por tanto, la energía y la fuerza en su estado más denso, cuando bajan un nivel inferior con un rango de frecuencia inferior, hace su aparición en la sustancia pero de los tres mundos, es decir, la sustancia mental, la sustancia astral y la sustancia física. Por tanto, toda aparición en la forma, hablamos no sólo de la forma física sino la forma, cualquier forma astral o emocional o cualquier forma mental, está construida a partir de la energía, la fuerza y la sustancia que tienen diferentes rangos de frecuencia. Entonces, energía o potencial, fuerza y sustancia. Bien, ¿qué ocurre cuando nos apropiamos de la energía y qué ocurre cuando dirigimos la fuerza para que impacte sobre la sustancia? Cuando una persona actúa bajo un impulso así, se apropia de la energía disponible para realizar alguna actividad, consciente o inconscientemente. Porque esta ley de la energía, la fuerza y la sustancia se realiza de una manera natural o de manera consciente durante el periodo del discipulado. En el discipulado se realiza conscientemente y ese trabajo con la energía, la fuerza y la sustancia de manera consciente, eso forma parte del trabajo de magia blanca de todo discípulo y discípula. Porque lo que vaya a crear en cualquier nivel de los tres mundos tiene que crearlo de acuerdo con el plan de Dios. Si no se realiza de acuerdo al plan de Dios, sino a un plan personal, pues tenemos otro tipo de magia que nos blanca. Las dos se diferencian solo en el propósito, el procedimiento, el mecanismo por el que se lleva a cabo la magia ceremonial, es el mismo. Lo que diferencia a un camino de otro es simplemente el motivo, el propósito con el que realizamos este proceso. Por tanto, cuando trabajamos de esta manera, primero invocamos una ley superior que dirige la energía libre hacia un patrón específico. Es decir, se dirige esa energía a través de nuestros propios vehículos. Esa energía libre se introduce y se tiene que pasar obligatoriamente a través de nuestro cuerpo mental inferior, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo etérico físico. Cuando esta energía, por tanto, entra en nuestros cuerpos, se convierte en fuerza. La energía es libre y la fuerza es la energía transformada porque ha entrado en nuestros vehículos y se distribuye. Con el tercer foco ojo enfocado, el discípulo ha de mantener un flujo constante de fuerza hacia el patrón predeterminado a través de sus vehículos. Por tanto, produciendo de este modo, en tiempo y espacio, una apariencia. El mecanismo que utiliza el discípulo o la discípula para manejar este proceso de una manera correcta es siempre el tercer ojo enfocado. El tercer ojo. Hablamos del centro ACNA. Por eso la importancia de las prácticas de visualización que tenemos que llevar a cabo en nuestros entrenamientos diarios para ir desarrollando ese centro ACNA, ese tercer ojo que todavía en general está infradesarrollado. Luego, finalmente, se produce un efecto en la sustancia, es decir, que es la manifestación de la energía libre y de la fuerza cuando pasa a través de nuestros cuerpos y aparece una forma sustancial. En este proceso de magia, en este entrenamiento, pueden ocurrir algunas cosas debido al empleo erróneo de este proceso de magia ceremonial y todos los discípulos y todos los discípulos tienen que saber cómo se debe trabajar de una manera correcta. Dice, es interesante señalar que las enfermedades de los discípulos y las discípulas suelen ser el resultado de tres causas principales. Primero, energía erróneamente apropiada como resultado de una motivación equivocada, lo que hace que se precipite fuerza dentro de los vehículos que no puede ser manejada de forma segura. Es decir, por eso siempre se insiste en que lo primero en el camino espiritual siempre es tener motivos puros, que la motivación no sea equivocada, que no sea egoísta. Porque eso entonces haría que pudiéramos apropiarnos de esa energía y que pudiera entonces causarnos problemas en los vehículos cuando se transforma en fuerza. Luego, hay enfermedades que son el resultado de la energía que es apropiada, correcta, pero que por ignorancia, porque todavía nos falta entrenamiento, energía apropiada pero incorrectamente dirigida. Es apropiada, pero incorrectamente dirigida. ¿Por qué? Pues por falta de todavía de entrenamiento, por falta de sabiduría. Y esto crea un flujo de fuerza erróneo en el sistema, en los tres cuerpos y finalmente produce desequilibrio en el sistema de centros etéricos, los siete chakras mayores, los 21 centros menores, los 49 centros terciarios. Es decir, en todo el sistema de centros etéricos y como consecuencia en las glándulas y finalmente en las funciones orgánicas del cuerpo. Y luego, también se pueden producir esas enfermedades debido al flujo de fuerza que no se completa de manera adecuada debido a que el tercer ojo no está desarrollado. Debido a que el tercer ojo, que es el que imprime la dirección de la fuerza cuando pasa a través de nuestros vehículos, creándose así lo que se denomina erróneamente los bloqueos energéticos. La energía jamás se bloquea, lo que se bloquea es la fuerza. Por tanto, son en realidad bloqueos de fuerza cuando esa energía libre pasa a través de los tres cuerpos y esos bloqueos de fuerza impiden que esta fluya en uno u otro de los cuerpos de una manera correcta, produciendo congestión en tiempo y espacio. Bien, luego pasamos a la parte de la lección que habla del uso de la voluntad en relación a la construcción de formas bajo la influencia del séptimo rayo. Por tanto, el séptimo rayo como energía es ese potencial, ese poder que hace posible el acto creativo de la voluntad para que produzca una forma específica en tiempo y espacio. Estas formas pueden ser mentales, emocionales o también físicas, crear un proyecto, crear una organización, crear una iniciativa que ayude a los demás. Todo esto es un acto creativo, lo sepamos o no, lo que se intenta en el discipulado, que participemos de manera consciente en este acto creativo de magia blanca para que se produzcan aquí en tiempo y espacio formas, proyectos, organizaciones en relación con el plan divino y por tanto sean formas creadas mediante el trabajo de magia blanca. Así, el discípulo y la humanidad que recibe el flujo entrante de la energía del séptimo rayo se encuentran en posesión de una voluntad creativa, esta su potencial de poder. Dice, recuerde esta expresión como un atributo del alma, que es la capacidad, séptimo rayo, la capacidad de la conciencia de manifestar su intención en la forma. Eso es, a nivel del alma, el séptimo rayo, la capacidad de la conciencia para crear, para manifestar su intención en la forma. Por tanto, hemos de considerar la conciencia en general del probacionista medio. ¿Qué ocurre con la aprobacionista media? Pues que está llena de contradicciones y conflictos todavía. Existen formas en su subconsciente, formas mentales y emocionales, que a veces están en oposición directa con las verdades que intentamos nosotros mismos encarnar. A esas formas del subconsciente, pues con la entrada del séptimo rayo se le da poder para que se exprese, se le da poder para que se exprese. Entonces, podemos tener, debido a este mecanismo del séptimo rayo, que facilita la expresión y la manifestación de todo lo que hay en el subconsciente, pues que tengamos conflictos en nosotros y en nuestro mundo estar. Entonces, muchas veces el pobre y perplejo probacionista dice, se ve asediado por todo tipo de manifestaciones que jamás hubiera podido imaginar y muchas de ellas ni siquiera es consciente de haberlas considerado. Dice, cuanto más persistente trata de disciplinar su personalidad, más violenta es la oposición de esta, al haber recibido el poder de manifestar sus respuestas debido al poder del séptimo rayo, que está viniendo y vendrá cada vez con más fuerza al planeta. Cuanto más persistente trata de manifestar el plan, tal como lo ve, pues más oposición a dicho plan pone en movimiento, muchas veces sin darse cuenta conscientemente de que sé, es el mismo quien lo está provocando. Por tanto, muchas veces manifiesta la mayoría de los obstáculos al éxito de su servicio a partir de la ignorancia del funcionamiento del séptimo rayo. Esto continúa hasta el momento en que su conciencia se ilumina con el hecho de que en la medida que intenta servir al plan recibe las energías que precipitan el plan, pero a medida que estas energías impactan en él, entran en sus tres cuerpos como fuerza mediante todo lo que haya formulado en su conciencia. Entonces, se da cuenta de que en realidad todo lo que está manifestando en su vida, sus propias circunstancias, su propia situación personal, todo eso previamente lo ha formulado en su conciencia, de una manera consciente o inconsciente. Por tanto, un hombre piensa y según su pensamiento dirige esas energías y fuerzas que están bajo su control hacia un patrón específico que llamamos forma de pensamiento. Un hombre siente y de acuerdo a sus sentimientos libera en la forma que ha creado el poder de manifestar y un hombre habla y de acuerdo a sus palabras la forma potencial se manifiesta en tiempo y espacio. Cuando se entra conscientemente en esta triple actividad la capacidad de la energía, la fuerza y la sustancia, con la intención de manifestar un efecto específico en el mundo, se da el nombre de magia ceremonial. Por tanto, la magia ceremonial es el proceso a través del cual nos apropiamos de la energía libre de los tres mundos mental, emocional y etérico para construir y crear cualquier forma del tipo que sea. Eso es magia ceremonial. Que sea magia blanca o magia de otro tipo depende de la motivación del hombre, de la razón por la que está creando. Pero el procedimiento es el mismo. Los procedimientos que utiliza la gran fraternidad blanca como la otra logia son los mismos. Lo único que los diferencia son las motivaciones. Esta actividad del séptimo rayo solo se empieza a iniciar conscientemente cuando la persona se polariza mentalmente. Que esto ocurre en las etapas del probacionismo. Cuando se da cuenta de la polaridad positiva y negativa de su constitución y cuando averigua cuál es el propósito de su triple instrumento. Dice, su voluntad es una extensión del espíritu, es positiva con respecto a su mente. Y esto tiene que ver con las polaridades a la hora de trabajar en la magia ceremonial. Por tanto, la voluntad es positiva en relación con la mente. La mente es receptiva, es negativa, receptiva, y la voluntad espiritual es positiva, que es la voluntad del alma. Y a su vez, su mente es una extensión de la materia primigenia parecida a ella. Por tanto, la voluntad es positiva en relación con la mente y la voluntad de la propia mente es positiva en relación con el cuerpo emocional y el cuerpo etérico y físico. Repito, la voluntad del alma es positiva en relación con la mente, que es negativa, que es receptiva, y la mente, la voluntad de la mente, a su vez, es positiva respecto a las fuerzas de la personalidad que son receptivas. Por tanto, como ya dijimos en la lección anterior, es la manipulación de la voluntad y de la mente la que producen la manifestación externa y es la clave de todo el proceso creativo, el proceso de magia ceremonial. Y es la actividad en la que entran todas las personas más tarde o más temprano cuando se polarizan mentalmente. Bien, entonces, el propósito, después de ver esto, se ve que el propósito de la personalidad se ve con mucha claridad cuando se comprende estas polaridades. Vemos, por tanto, que el propósito de la personalidad desde el punto de vista del alma es ofrecer un vehículo a través de los cuales pueda el alma crear en los tres mundos. Esa es la finalidad de los tres cuerpos. El propósito del triple instrumento, la personalidad, es ser el vehículo a través de los cuales pueda tener lugar el proceso creativo de la conciencia del alma. Estos tres cuerpos permiten al alma crear un efecto específico en la sustancia. Sin estos tres cuerpos, cuando el alma está en su propio mundo y está fuera de la encarnación, el alma no puede crear un efecto en la sustancia, en los tres mundos. por tanto, cuando decimos que el discípulo o la discípula intentan manifestar el plan de Dios para que este mundo se convierta en un paraíso, para que el reino de Dios pueda manifestarse gradualmente aquí, en lo más denso, en el mundo físico, pues este proceso solo se puede hacer mediante la personalidad, mediante los tres cuerpos. Por tanto, este concepto es un concepto crucial. Ese es el objetivo de la creación de los tres cuerpos por parte del alma, que es, vuelvo a repetir, es poder manifestar el plan de Dios en los tres mundos. Y para ello, el alma, que conoce el plan divino, necesita esos tres cuerpos, porque gracias a ellos y solo gracias a ellos es como puede crear un efecto, formas en la sustancia de los tres mundos de acuerdo al plan de Dios. Por tanto, el discípulo provacionista aprende que sus cuerpos mental, emocional y etérico solo tienen el propósito de manifestar el plan de Dios sobre la tierra mediante el acto creativo de la encarnación. Bien, ahora vamos a hablar brevemente sobre el impacto del séptimo rayo en el instrumento. a medida que el provacionista se hace consciente de la crisis inevitable que provoca el séptimo rayo siempre que aparece en nuestra vida o en la humanidad provoca una crisis. ¿Por qué? Por lo que acabamos de explicar. Entonces, reflexiona sobre qué puede hacer al respecto porque todo lo que haya en su conciencia se va a manifestar. Todo lo que haya en su conciencia y en su mente de manera consciente o inconsciente se manifestará en un momento. Por tanto, reflexiona sobre qué es lo que puede hacer a este respecto y se da cuenta que es fundamental ir dando pasos serios y seguros para controlar y dominar nuestra naturaleza forma nuestros tres cuerpos la personalidad mediante un acto de la voluntad creativa. Es justamente en este periodo de su desarrollo cuando se hace consciente de las fuerzas oscuras y de su posición activa al plan al que trata de servir. Sin embargo, también debe darse cuenta de que a veces esos ataques de las fuerzas oscuras en muchos casos él mismo sin saberlo es la fuente de su propio ataque y que a veces se puede convertir temporalmente en un punto focal a través del cual puedan actuar las fuerzas del otro lado. Ese es un tema de gran importancia porque existe mucha confusión mucho espejismo y manas interpretaciones y es importante que vayamos teniendo un punto de vista amplio y iluminado sobre esta cuestión. por eso en esta lección el maestro el maestro Raccoxi o el conde Sancho de Mert da ciertas técnicas para calmar las perturbaciones y protegerse de los efectos de la magia negra bien sea de nuestra propia creación por ignorancia o procedente de otros. Por tanto la primera técnica que da y todas son cuatro muy prácticas y que os recomiendo que las reestudiéis y que las podáis ir aplicando en vuestra vida espiritual es la primera la protección ashrámica dice podemos intentar entrar en la protección de nuestro propio ashram visualizándonos a nosotros mismos dentro de la radiación áurica de la luz del ashram y en tiempos de crisis puede invocar además en sus cuerpos la pura luz blanca del ashram y de la jerarquía hacia nuestros tres cuerpos a medida que entra a través del centro de la cabeza el centro coronario esta técnica de protección ashrámica le protegerá de los impactos externos que pueda tener pero es la técnica más importante para él en este periodo porque le ayudará a proteger a los demás porque ya hemos dicho que por ignorancia pues puede hacer daño a los demás por tanto esta técnica de la protección ashrámica le protegerá protegerá a los demás no sólo a sí mismo y también protegerá al plan al que trata de servir de cualquier error que pueda estar cometiendo y de los efectos dañinos de su propia naturaleza forma que todavía no está puesta bajo un control absoluto porque está todavía aprendiendo entonces cuando el probacionista experimente reacciones emocionales intensas como resentimiento críticas condenatorias depresión sentimientos de futilidad que no podemos hacer gran cosa pues tiene que saber que está siendo en ese momento un punto focal a través del cual las fuerzas oscuras atacan a sus hermanos a través de él en ese momento él forma parte de la oposición al mismo plan que intenta servir como los probacionistas todavía no han perfeccionado su conciencia ni sus cuerpos deberán proceder con precaución para recibir y dar dirección a las energías entrantes y a continuación da otras tres técnicas de protección para utilizar cuando las necesite dice inofensividad en el medio ambiente dice cuando experimente una reacción emocional que se dé cuenta que no puede controlar momentáneamente no hay que luchar contra ella ni mucho menos porque entonces le daríamos alimento la energía sigue al pensamiento dice inundar el aura con luz y amor para que transmuten las fuerzas a medida que salen de su círculo no se pasa inundar su aura con luz y amor para que transmuten las fuerzas a medida que salen de su círculo no se pasa esto es muy importante porque de esta manera podremos eliminar los efectos dañinos sobre los demás de manera inconsciente y al mismo tiempo dice que procuremos mantener una disposición alegre hacia los demás aunque la batalla ruja por dentro sobre todo hacia aquellos con los que estamos asociados y tenemos una relación subjetiva y objetiva luego si fuera necesario dice podemos invocar la voluntad del alma para manifestar la inofensividad en nuestros impactos vibratorios y de esto habla la cuarta y última invocación que la denomina invocación de la voluntad para condicionar nuestro impacto áudico que es invocar la inofensividad del alma bien luego habla de el acondicionamiento de un plan de actividad dice cuando estemos formulando un plan de actividad específico un plan de servicio un plan concreto de ayuda o desarrollo o un proyecto una organización etcétera etcétera dice como todavía no estamos totalmente entrenados en la ciencia de la impresión para poder recibir de una manera pura y perfecta las impresiones de los planos espirituales pues podemos estar interpretando el plan correctamente o no porque todavía no somos diestros en esa ciencia de la impresión de la cual habla el maestro tibetano sobre lo sobre todo en el libro de telepatía y el vehículo etérico dice cualifique siempre cualquier meditación en la que pueda entrar con el propósito de manifestar un efecto en la sustancia con la siguiente declaración mántrica cuando esté formulando un plan y es que diga humildemente si esto está de acuerdo con la intención divina que se manifieste según la ley y el orden divino séptimo rayo y luego dice cuando usar la luz de la verdad cuando estemos emitiendo conceptos sobre la verdad en los niveles mentales sobre todo cuando hablemos de la sabiduría cuando enseñemos a los demás dice ¿por qué? porque nuestra compresión debido todavía a nuestro nivel de consciencia puede ser o no una interpretación correcta de la sabiduría eterna y por tanto tenemos que llenarla de luz esos conceptos antes de emitirlos antes de enseñarlos dice por tanto si hacemos esto si es una verdad permanecerá si no lo es se desintegrará y entonces no podrá confundir a los demás ¿por qué? porque la persona que enseña tiene una responsabilidad sobre aquello que enseña a los demás porque puede confundir a los demás por tanto esto es sabio hacerlo con las opiniones que podamos formular como una práctica general cuando enseñamos y luego la última invocación es para condicionar nuestro impacto del aura el impacto áurico dice como práctica matinal que puede hacer antes o después de la meditación regular puede invocar la voluntad del alma para que le guíe en el sendero de la inofensividad y proteger a sus asociados de cualquier influencia dañina que pueda ejercer sin darse cuenta está claro que no va a perjudicar conscientemente a sus asociados en su grupo objetivo y subjetivo pero a veces por la inconsciencia todavía porque no somos todavía discípulos y discípulas desarrollados pues podemos cometer algunos algún daño por tanto dice sobre todo invocar la voluntad del alma para que nos guíe en el sendero de la inofensividad a fin de proteger a nuestros asociados de cualquier influencia dañina nuestra que pudiera ejercerse de manera inconsciente por tanto el maestro expone aquí estas cuatro invocaciones estas cuatro visualizaciones son sencillas y dice que según la necesidad podemos utilizar una u otra en nuestro entrenamiento espiritual y aquí acaba la lección las personas que están siguiendo este curso yo les recomiendo que sigan leyendo un capítulo cada semana especialmente que se puedan estudiar el capítulo siguiente que será la lección 22 y que nos veremos dentro de un mes como siempre doy las gracias a todas las personas que están colaborando en que estas clases se puedan llevar a término es un trabajo grupal y que sin su ayuda sería imposible llevarlas a cabo os adelanto que la siguiente clase de la otra vertiente que estamos dando de las reflexiones esotéricas sobre los problemas de la humanidad y sus soluciones será el miércoles 22 de diciembre y que a partir de ahora todas las clases sean de la naturaleza del alma o sean de las reflexiones esotéricas sobre los problemas de la humanidad todas van a ser en abierto no van a ser con la el ID y la contraseña del world teacher class sino que se ha creado un ID y contraseña abierta para todas las actividades que serán públicas por tanto reflexiones esotéricas serán en abierto y también las clases de la naturaleza del alma serán en abierto a partir del siguiente mes abajo tenéis cuál será el ID y el código de acceso y esto ya vendrá reflejado en todas los posts y las comunicaciones que se hagan en los diferentes canales de comunicación y tenemos aquí la siguiente clase que será el 12 de enero y se llama el servicio y su relación con los ashrams y de nuevo abajo tenemos ya el ID y el código de acceso que será el ID abierto para todas las clases que vendrán a partir de ahora bien pues esto es todo por hoy así que ahora voy a dejar de compartir el powerpoint y le paso la palabra a Rosa cuando quieras buenas tardes a todas y a todos otra vez iniciamos el turno de preguntas ya os he puesto para que podáis abrir los micros y formular las preguntas de viva voz a Valentín Valentín tenemos una pregunta en el chat Eva nos pregunta que cuando decimos que golpea el instrumento a que nos estamos refiriendo perdona cuando decimos que se golpea el instrumento que se golpea si a que nos estamos refiriendo bueno tendrían que ampliar mejor esta pregunta no termino de entenderla lo de que se golpea el instrumento no termino debe de ser la energía o la energía del rayo que golpea el instrumento o no bueno vamos a ver la energía que entra que es libre que entra en la triple personalidad el instrumento no es que lo golpee digamos que simplemente entra esa energía y se transforma en fuerza entonces se matiza la energía cuando hablamos de instrumento hablamos de personalidad siempre siempre nosotros somos un alma un yo superior un alma eterna y mortal y para poder también evolucionar necesita aprender las lecciones que ofrecen los tres mundos inferiores a ella para que finalmente el alma se haga digamos con el control y absoluto de la sustancia y la materia de los tres mundos y se convierta pues en la reina y señora de la sustancia de los tres mundos y sea la que la domina que domine la materia mental y inferior que domine completamente la materia emocional y domine la materia etérica y física la única manera que tiene el alma de ejercer ese dominio absoluto sobre los tres mundos inferiores al suyo es a través de los tres cuerpos que ella se crea en cada encarnación y de esta manera progresivamente en cada encarnación el alma va ejerciendo cada vez más control sobre esos tres cuerpos sobre ese triple instrumento cuando decimos instrumento siempre es el triple instrumento que utiliza el alma que es la personalidad el conjunto de los tres vehículos o tres herramientas o tres máquinas si quieres la máquina triple que utiliza el alma la máquina mental inferior la máquina emocional y la máquina etérica física son instrumentos herramientas como una máquina pero como todavía no está tan evolucionada al principio no tiene control sobre ese triple instrumento y eso es lo que tiene que ir consiguiendo con el aprendizaje la expansión de conciencia y el proceso de la reencarnación pero llega un punto en el que cuando el alma está ya más o menos evolucionada y decimos que la persona ha entrado en el discipulado siendo probacionista como nosotros y nosotras un probacionista es alguien que medita cada día estudia sistemáticamente la verdad y corrige su carácter intenta perfeccionar su carácter y intenta compartir sus talentos con los demás servir a los demás pues llega un punto que entonces toma conciencia de que nuestra alma inmortal para que pueda manifestar su intención su intención divina mediante un acto de magia blanca en los mundos inferiores y convertir esos mundos inferiores en un paraíso en un reflejo del reino de dios en la tierra en los tres mundos solo dispone de la personalidad solo lo puede hacer mediante los tres cuerpos y entonces es cuando el probacionista toma conciencia verdaderamente de que tiene que controlar los tres cuerpos dominarlos completamente porque si no serán siempre una fuente de problemas para él y para los demás y cuando de manera seria y responsable empieza a trabajar en el dominio de sus tres cuerpos a través de lo que sabemos la meditación el estudio la transformación del carácter pues finalmente es cuando el probacionista ya polarizado o polarizada mentalmente es cuando empieza a trabajar de manera consciente en la magia blanca empieza a manipular la sustancia mental la sustancia emocional y la sustancia física para crear para crear ese paraíso el paraíso de dios el paraíso el reino de dios se tiene que manifestar se tiene que crear se tiene que construir y el mago blanco lo construye conscientemente como manipulando manipulando la sustancia mental astral y etérica física por eso todo probacionista y ya todo discípulo discípula inevitablemente se convierte siempre en un mago blanco cuando su intención siempre es ayudar a los demás e implementar y manifestar el plan divino por eso es lo primero y por eso siempre tenemos siempre tenemos que observar nuestros motivos siempre no podemos hacer nada de manera egoísta no porque el séptimo rayo cada vez nos va a dar más poder para manifestar lo que llevemos dentro y esto nos va a pasar a nosotros y le va a pasar a toda la humanidad a nosotros nos va a pasar de una manera más consciente y a la humanidad más inconscientemente por eso decíamos que a medida que pasen los años va a haber una diferencia cada vez mayor entre que se observará entre las personas que trabajan en el camino de la derecha y los que trabajan en el camino de la izquierda unos trabajan para el bien del todo para el bien de los demás para el mayor bien para el mayor número y otros trabajan solo para sus propios intereses personales y ahí está la diferencia entre un mago blanco y otro tipo de mago y el séptimo rayo va a facilitar esto el poder el poder manifestar las cosas todo lo que queramos de una manera rápida y a veces instantánea porque es lo que trae cada vez que viene el séptimo rayo al planeta el poder para manifestar lo invisible lo invisible en el plano mental en el plano emocional y en el plano etérico por eso en esta lección que os la recomiendo que la reestudieis varias veces despacio se dan las primeras los primeros consejos para ir trabajando en ese camino que es inevitable que es el de trabajar manipulando la sustancia la materia de los tres mundos y hay que aprender a hacerlo para para favorecer la manifestación del plan y en ese proceso pues tenemos que ir aprendiendo y protegiéndonos al mismo tiempo de ahí que dé el maestro Sanger Men esas cuatro técnicas de protección pues para los demás porque todavía pues tenemos bastante que aprender entonces sobre todo no tenemos que por ignorancia dañar a los demás por eso la importancia de la inofensividad la importante de asegurarse siempre de lo que enseñamos a otros sea correcto y de acuerdo a la sabiduría divina y no otro tipo de sabiduría diferente proteger a nuestros allegados al grupo también objetivo y subjetivo pues cuando podamos percibir cuando podamos tener emociones emociones que nos descontrolen por eso lo más importante es darse cuenta de que podemos ser puntos focales para las otras fuerzas que no nombramos ahora cuando nosotros permitimos que nuestro cuerpo mental o nuestro cuerpo emocional tengan determinadas emociones negativas no podemos tener sentimientos separatistas que nos separen de los demás no podemos tener pensamientos o sentimientos de odio hacia nadie ni de intolerancia no podemos porque si hacemos eso en esos momentos nos convertimos en distribuidores de la fuerza de la otra logia y también perjudicamos a nuestros hermanos de grupo no solo nos perjudicamos nosotros sino que perjudicamos a los demás de aquí el énfasis del maestro en la inofensividad en la humildad en pedir siempre ayuda a lo superior pues para que nos corrija si estamos equivocados etcétera etcétera porque todavía no recibimos las impresiones de los mundos superiores y espirituales de una manera clara recibimos las cosas a medias por eso aquí necesitamos esas técnicas de protección entonces es una lección muy práctica una lección importante una lección que nos irá nos ayudará a replantearnos poco a poco que tenemos que tomarnos mucho más en serio el control y dominio del instrumento de los tres cuerpos pero que también sabiendo que sin esos tres cuerpos el alma no puede manifestar ese paraíso ese reino de Dios en la tierra lo necesita lo necesita como transmitiendo esas energías de los mundos espirituales que al entrar en nuestros tres cuerpos se convierten en fuerza que finalmente se manifiestan en la sustancia o en cualquier forma cualquier cosa que vemos en el mundo físico previamente ha pasado por los estadios más sutiles se ha manifestado se ha congelado se ha densificado todo lo que vemos aquí en el mundo físico lo hemos dicho muchas veces es un mundo de efectos el cuerpo no es un principio el cuerpo físico para los maestros no existe el cuerpo físico es que para ellos es que ni lo ven porque el cuerpo físico más denso es el cuerpo etérico por tanto este mundo físico es un mundo de efectos de consecuencias de lo que se está cociendo en el plano etérico en el plano emocional y en el plano mental y en el plano del alma también por eso tenemos que ir aprendiendo poco a poco cada una y cada uno de nosotros a su propio ritmo para irnos preparando y el primer paso es polarizarnos mentalmente ir del plexo solar al centro del corazón y ir del centro sacro al centro de la laringe para que poco a poco vayamos del centro de la base de la columna vertebral al centro coronario y así se van produciendo poco a poco esas transferencias naturales de las energías de los centros inferiores a los centros superiores y el camino es empieza en la polarización mental y la polarización mental se va consiguiendo de manera gradual y lenta a través de la visualización a través de la meditación a través de la invocación a través de estos procesos en los que ya nosotros estamos trabajando pero estamos empezando nos falta mucho todavía para convertirnos en iniciados o iniciadas conscientes de la jerarquía nuestra alma ya lo es pero nos tenemos ahora que enterar nosotros como personalidades de aquí la importancia de ir creando el antakarana del que habla kumar y hablan todos los maestros para que poco a poco nos vayamos enterando de quienes somos arriba además de saber quienes somos aquí abajo esa es la finalidad del antakarana enterarnos de quienes somos arriba además de saber quienes somos aquí abajo y eso lleva tiempo y exige un proceso y seguir unos procedimientos Valentín otra pregunta nos podrías explicar un poco más el término sustancia sí bueno el término sustancia se refiere genéricamente a la sustancia de los tres planos inferiores la sustancia mental del mundo mental inferior la sustancia astral y la sustancia etérica esencialmente etérica vale entonces la sustancia es de la que están formados también nuestros propios cuerpos y es con lo que poco a poco tenemos que ir aprendiendo a trabajar la energía se transforma en fuerza cuando pasa a través de nuestros cuerpos y a través de ahí pues aparece la sustancia de los tres mundos normalmente normalmente como nuestra focalización está en el mundo físico pues entendemos normalmente la sustancia como la sustancia etérica ¿por qué? porque la sustancia etérica es lo que conocemos más en relación con la sustancia física pero no sólo la sustancia es etérica también la sustancia es emocional y la sustancia es también mental inferior por eso esta lección es importante que la leáis varias veces y la reflexionéis ¿por qué? porque son algunos conceptos nuevos el maestro tibetano ya habla en sus libros de la conversión de la energía en fuerza y todo esto pero en estas lecciones se habla más extensamente de este proceso entonces bueno yo os invito a que vosotras mismas y vosotros mismos pues a través de ese estudio pues vayáis profundizando en estos conceptos que son vitales la energía la fuerza cuando pasa a través de estos cuerpos y la sustancia valentín otra pregunta podemos decir que todo es mente si no está en la mente no existe bueno todo está en la mente de dios todo está en la mente de dios pero a nivel humano cuando decimos todo es mente si no está en la mente no existe pues no no es así porque porque aunque no esté en la mente sigue existiendo la conciencia en el plano emocional la conciencia en el plano físico eso solo tiene relación con la mente de dios todo todo está en la mente de dios por tanto sí que es cierto que todo es mente pero todo es mente en relación con la mente divina no hay nada que esté fuera de la mente divina no hay nada nada ni la luz ni la oscuridad no hay nada que esté fuera de la mente divina todo forma parte de la mente divina del juego divino a través del cual se manifiesta la creación lo que tenemos que entender es claramente pues cada donde está cada cosa y cuál es el papel que cumple entonces bien en ese sentido todo es mente a nivel de la mente de dios la mente divina a nuestro nivel humano no la cosa no tiene nada que ver yo levanta la mano hola buenas tardes yo no acabo de entender la importancia de la polarización mental a la que te refieres seguramente será terminológico me choca un poco lo de polarización porque entiendo que para que el yo superior o alma se exprese a través de los tres cuerpos pues o esté en la personalidad inferior esté alineada pues debemos de buscar en cada uno de estos cuerpos digamos ese punto neutro que integra los polos opuestos y por eso no llego a entender la importancia o a lo que te refieres con la polarización de la mente para que se produzca ese descenso del yo superior en la personalidad mira te lo explicaré esto tiene que ver con la evolución de la consciencia humana a medida que el ser humano ha ido evolucionando no su polarización ha ido poco a poco ascendiendo en la raza tercera la lemur la polarización de la raza humana en general era una polarización física es decir para ellos lo más importante era el dominio del cuerpo físico y por eso consiguieron grandes logros porque llevaron hasta la culminación el desarrollo físico luego poco a poco a medida que la evolución de la consciencia del reino humano fue evolucionando esa conciencia esa polarización fue ascendiendo al plano emocional y lo importante para la raza humana fueron entonces poco a poco lo que fueron las emociones no sólo el tema físico de supervivencia la fuerza o la brutalidad sino el tema emocional y sentimental y poco a poco a medida que fueron pasando las siete subrazas de la raza hablante pues poco a poco esa polarización de la consciencia fue ascendiendo de ser lo más densa posible a ser lo más elevada y sutil posible dentro de su de su círculo no se pasa evolutivo de la cuarta raza la humanidad como consciencia de raza fue evolucionando y poco a poco en la quinta raza en relación con el quinto principio mental pues poco a poco la humanidad de la quinta raza fue el ascendiendo lentamente un poco más de nivel y poco a poco la raza se empezó a quinta raza se empezó a interesar por la sabiduría por las verdades por la filosofía por los conceptos abstractos y poco a poco empezaron las primeras razas de la quinta raza indoeuropea o la quinta raza aria empezó poco a poco a polarizarse mentalmente ahora mismo estamos en la como sabes en la quinta subraza de la quinta raza y apareciendo algunas almas que forman parte de la sexta subraza los niños índigo etcétera etcétera va elevando su polarización de la conciencia que es en lo que está interesada verdaderamente que no le atraen tanto las cosas físicas ni le atraen tanto las cosas emocionales ni le atraen tanto las cosas mentales ojo que en el conjunto de toda la familia humana hay todavía en esta gran escuela hay muchas almas digamos de tercera raza técnicamente de cuarta raza y de quinta raza y estamos todos mezclados por eso hay personas polarizadas físicamente otras emocionalmente y otras mentalmente entonces las personas cuando se polarizan mentalmente empiezan a tener interés por los temas filosóficos por los temas esotéricos etcétera etcétera ¿por qué? porque el nivel mental es el nivel más cerca del nivel del alma el más físico es el más alejado el emocional está en medio y el nivel mental es el nivel más cerca que está del nivel del alma que es el mundo mental superior y superior es el plano búdico etcétera entonces el progreso el progreso natural de la raza humana es irse polarizando cada vez más en sus intereses en los temas mentales en la educación por ejemplo que es universal y masiva para todos los seres humanos cosas impensables hace solo pues 300 400 años etcétera entonces el nivel de la raza humana poco a poco ha ido elevándose intelectualmente gracias pues a la educación etcétera etcétera y la ciencia y entonces estamos haciendo ese progreso lento y gradual hacia esa polarización mental que primero es polarización mental a nivel concreto y luego polarización mental a nivel abstracto y eso irá llegando cada vez más hacia los finales hacia el final de esta raza esa polarización mental como es el nivel más cercano al nivel del alma hará que determinadas personas promocionistas discípulos o discípulas empiecen ya a polarizarse en el nivel superior que es la polarización del alma y todas las reacciones que hay por debajo de esa polarización del alma el nivel mental emocional y físico cada vez más sean respuestas automáticas como ocurre hoy en día pues con las respuestas del cuerpo físico que todas están automatizadas y no tenemos que pensar entonces por eso es importante a nivel de raza humana esa polarización mental ese interés por los temas mentales porque eso nos va acercando poco a poco al siguiente nivel y paso evolutivo que dará la humanidad en esta era el acuario se va a producir una crisis de oportunidad que no podemos ni imaginar porque la raza humana se está acercando a un salto de conciencia en la que no miles sino millones de personas van a acabar en esta era polarizadas a nivel de alma y esto va a culminar con la gran crisis de iniciación de toda la raza humana significa que millones y millones de personas van a alcanzar la primera iniciación y cientos de miles de personas van a causar la segunda iniciación y todo esto en este proceso de aceleración de la conciencia va a desempeñar un papel crucial el séptimo río porque es el que va a permitir que la intención del alma del reino de las almas humano se pueda manifestar de una manera rápida y efectiva así como también va a ayudar a que se manifiesten otras cosas porque otros seres humanos no van a responder al alma pero eso es el séptimo rayo de magia ceremonial entonces cuando la persona se polariza mentalmente es cuando empieza a darse cuenta de la importancia del trabajo creador empieza a desarrollar el centro laringeo y empieza poco a poco a hacer los primeros pinitos para que trabaje y funcione el centro agna hasta que descubre que la energía para que se transforme en fuerza dentro de los cuerpos hay que dirigirla a través del centro entre las cejas es el centro director rector el centro que dirige la energía y para darse cuenta de que tiene que trabajar mentalmente siendo un ser creador a imagen de dios pues llega finalmente a ese punto en el que se da cuenta de que todo ese trabajo creativo lo debe realizar a través del centro agro y para llegar allí tiene que estar polarizado mentalmente porque si no sus intereses son otros hacer shopping todo el día ir a ver series de televisión o bailar o en esta vida te llevarás tripoyena y nada más salud dinero y amor todo eso es la polarización emocional eso sí entonces para darse cuenta de la polarización todavía de la mayoría de la raza humana pues solo hay que entender la televisión entonces es una polarización básicamente emocional pero todas las personas que ya están empezando a polarizarse mentalmente pues están haciendo ese empujón están haciendo todo ese empujón hacia la humanidad para que piense por sí misma para que reflexione para que tenga sus propias opiniones y sobre todo que pensemos por nosotros mismos entonces con la ayuda de las energías del séptimo rayo con las ayudas entrantes de la jerarquía de los rayos que hablaremos más adelante que están incidiendo en el planeta el primero el segundo el tercero el sexto y el séptimo ahí se están formando una serie de depresiones sobre todo del primer rayo de Sambala que es brutal para la humanidad pues nos están empujando a evolucionar con lo cual poco a poco las personas de buena voluntad van a tener una fuerza detrás apoyándoles que no habían tenido hasta ahora que es la fuerza del séptimo rayo pero eso exige responsabilidad exige autocontrol en los cuerpos dominio de los tres vehículos que al fin y al cabo solo son una herramienta un vehículo un instrumento una triple máquina para que el alma pueda manifestar su amor su voluntad y su luz su inteligencia acordaros lo he dicho muchas veces la palabra personalidad significa etimológicamente máscara la personalidad es la máscara del alma la máscara la que utilizaban los actores griegos para ofrecer su actuación por tanto la personalidad tiene un valor muy pequeño muy relativo muy ínfimo en relación con el alma porque su función es simplemente expresar la intención del alma que ella conoce a Dios nuestra alma vive en la conciencia divina con el resto del grupo del alma nuestra alma es un maestro en su propio plano ella conoce los planes de Dios por tanto es la personalidad la que tiene que ponerse al servicio total del alma para que ella pueda llevar a cabo la pequeña parte del plan que le corresponde y cada una y de nosotros cada una y cada uno tiene que hacer una contribución como alma tenemos que escuchar nuestra alma por eso es importante ya lo dijimos en lecciones anteriores conocer el rayo de nuestra alma porque así sabremos cuál es nuestro propósito nuestra intención la intención de nuestra alma no es un mero conocimiento intelectual conocer el rayo de nuestra alma porque eso puede cambiar nuestra vida 360 grados entonces por eso la jerarquía desde finales del siglo XIX pues no no ha parado de bombardear la sabiduría y el conocimiento esotérico pues a la humanidad sobre todo a las personas pues mínimamente mentalmente despiertas para que puedan seguir evolucionando y que sea más fácil para que la raza finalmente atraviese esta primera iniciación racial valentín en principio no hay más preguntas bueno van a dar menos cuarto yo creo que lo que quisiera decir es que es una lástima que esta explicación que has dado valentín no quedará grabada porque luego esto no queda grabado ¿verdad? queda grabado así queda grabado a nosotros pensaba esto último es muy interesante todas las todas las conferencias todos los comentarios quedan también lo que no queda son grabadas las caras ¿vale? por tema de protección de datos pero todas las clases quedan grabadas en youtube todas lo que yo pensaba es que estas estas explicaciones de estas preguntas no quedaban grabadas sí sí que quedan grabadas bueno pues infinitas gracias a todas vosotras y todos vosotros y os deseo lo mejor y mucho ánimo Valentín déjame recordarles que se apunten el código de acceso el ID para la próxima clase que ha cambiado os lo digo en voz alta por si lo queréis apuntar es 82915203489 y el código 111 en la última diapositiva también que colgaremos en este pdf también la hemos puesto ¿vale? para que también la tengáis pues muchas gracias la bien la bien la bien Gracias.